En todos estos conflictos hay un riesgo. Es evidente que en una zona de una inestabilidad como la que existe en aquel área, de la que yo acabo de regresar, es una zona de riesgo. Es decir, por tanto, hay que valorar el sacrificio y el esfuerzo que los españoles y las españolas estamos haciendo en colaborar a la paz del mundo. La zona de Azul es perfectamente conocida por todas las partes que actúan en el Líbano, en Israel. Es una zona que está establecida desde hace mucho tiempo y perfectamente situada, detectada, conocida y señalizada. No hay que poner nunca la carreta antes de los bueyes. Lo que hemos pedido y hemos conseguido es que Naciones Unidas, que es al que corresponde, haga una investigación exhaustiva, completa y urgente. Y hemos pedido al Estado de Israel que colaboren en esta colaboración. Cuando se produzcan los resultados de esa investigación será la hora de esclarecer si, cuándo y a quién hay que exigir responsabilidades. Pero vamos a dejar nuestra labor en estos momentos, aparte, por supuesto, de atender a la familia de nuestro compatriota muerto, es que la investigación se ponga en marcha, que se sustancie lo más pronto posible y que sea absolutamente completa. Y será el momento de establecer responsabilidades.